Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video mas y bueno en esta ocasión estoy con una nueva serie para lo que seria el canal luego de haber terminado el Resident Evil 5 Gold Edition y bien en esta ocasión lo que vamos a jugar es The Last of Us, este juego que tenia muchas ganas de jugarlo, no se nada del juego la verdad no he visto como es ni nada de eso así que va a ser totalmente a ciegas este juego porque no se nada de el, no se de que va la historia ni de que trata pero es un juego que creo yo que es similar al Resident Evil ya que me gusta mucho lo que es la saga del Resident entonces pues decidí dar este, jugar este perdón, entonces vamos a empezar a ver que tal nos va en esta nueva aventura bien se escucha un reloj oh aquí esta una niña, perfecto Tommy yo, Tommy escúchame, es el contratante, es el contratante de acuerdo, no puedo perderlo bueno me imagino que este es el, es el, el protagonista hablaremos de esto en la mañana bien, buenas noches muévete día divertido que haces levantada, es tarde es la hora de dormir pero aun es hoy bueno casi es media noche ya no por favor, no ahora, no tengo energía para esto ten ¿qué es esto? tu cumpleaños o es el cumpleaños de él perfecto te quejabas de que tu reloj estaba roto entonces pensé que ¿te gusta? cariño esto es lindo pero creo que está trabado ¿qué? no, no, no no funciona oh, es una broma que malo es ¿de dónde sacaste el dinero? drogas vende drogas duras oh bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca eso quisiera bueno, al menos tiene buen sentido del humor el padre bien, parece que se ha dormido la niña ok sinceramente no sé nada de este juego no sé de qué se trata si es de zombies supuestamente yo creo que sí pero es que la verdad no sé mucho pero es que no me gusta ver otros juegos porque entonces me spoileo todo y así pues no tiene sentido el juego por eso es que el resident me costó tanto porque como no miré cómo se pasaba ni nada de eso entonces pues terminé muriendo muchas veces pero bueno vamos a seguir con esta nueva aventura entonces buenas noches pequeña ok ya se durmió la niña estaba esperando a su padre nada más bien, perfecto aquí estamos y ahora qué uh, el teléfono hola cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá tío Tommy, ¿qué hora es? necesito hablar con tu papá ahora hay algo tío Tommy bueno, empiezan los problemas ya era el tío y bien ahora qué santo Dios no me digas que yo soy la niña sí, yo soy la niña ya me puedo mover en serio ok, genial bueno, vamos a ver puedo agarrar esto con el triángulo perfecto nada, no funciona el teléfono está muerto ok y bien, hay una foto ahí del tío me imagino que ese es el tío ese que está ahí sí, ese debe ser el tío y bien, entonces ¿qué hago aquí? no hay mapa bien, vamos a supervisar la zona uh, hay una nota por aquí vamos a ver qué es maldición olvidé darle esto o se le olvidó darle esta ¿puedo abrirla o algo? uh, sí, se puede abrir bueno, está en inglés ahí querido papá nunca te había dicho nunca estás por aquí odias la música que me gusta prácticamente desprecias las películas que me gustan bueno, es un poco malo el padre y bien, es una pequeña nota que le había hecho pero bueno, seguimos entonces y ahora ¿qué hay que hacer? bueno revisamos un poquito aquí genial, se ve el juego la verdad se mira muy bueno en las gráficas y bien, tendremos que salir entonces del cuarto ya no hay nada más vamos por aquí entonces y bastante silencioso todo, bueno es que es medianoche o incluso más más de medianoche ya que cuando ella se fue a la cama eran las 12 ya y bien, podemos abrir aquí perfecto espero que no me salgan que no me vayan a asustar aquí empezando el juego apenas bien, perfecto ¿qué es esto? el periódico el hospital del área alcanza su máximo de internados aumenta del 300% debido a una infección misteriosa bueno, ahí está es una infección entonces la FDA expande la lista de cultivos contaminados se anticipan retiros masivos ok, policía mujer enloquecida mató a su esposo y a tres personas más en serio madre mía del amor hermoso esto no tiene buena pinta al parecer al parecer hay un virus se han infectado por algo no sé qué onda lo cual me suena tipo Resident Evil lo cual me gusta mucho la verdad ya que me gustan mucho los juegos de Resident bien, venimos desde allá pero podemos ver por aquí no, no hay nada bien, como me gustaría correr pero parece que no puedo solo puedo ir avanzando así normalmente y bien iremos revisando poco a poco a ver aquí está abierto a lo mejor está aquí el papá ¿estás aquí? ¿estás afectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional? recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran los medios de agresividad como pueden ver hay una conmoción aquí detrás santo dios bueno no sé uy y esto L3 ok es para voltear a ver madre mía es allá hay explosiones pero qué demonios estará pasando bueno vamos a ver si podemos agarrar algo por aquí que nos pueda servir bien hay que buscar al padre de la niña no sé cuántos años tendrá esta niña pero se mira como que está bien chiquita por ahí unos entre 10 y 13 le calculo yo puedo ir aquí no, está cerrado bien vámonos de aquí entonces habrá que bajar entonces porque estamos en el segundo piso bueno está asustada la niña ya tranquila ya vamos a buscar a tu padre no te preocupes qué sucede y al parecer y dónde estará la mamá acaso no tiene santo dios la policía madre mía esto empieza a ponerse ponerse fea la cosa podemos salir no, no podemos salir bien vamos por aquí entonces algo más que pueda agarrar parece que no hay nada un perro bien está oscuro aquí bien está la cocina aquí vamos a ir a la cocina entonces ahí está el teléfono santo dios pero que ha sido eso que eso no bien vamos a ver en serio ocho llamadas perdidas ok no sé quién será que le está hablando es el es el el tío de ella creo yo que quiere comunicarse con el padre y esto que es llegaré tarde a casa esta noche pide comida te veo en la mañana bueno es el papá en serio se ha ido pero entonces llegó y se fue santo dios pero que para dónde se ha ido a lo mejor tiene alguna chica por ahí santo dios no me gustan las puertas uh bien vamos por aquí entonces eh sinceramente uh santo dios madre mía del amor hermoso qué susto me ha dado es él sí está bien ella no no ha entrado no ok ok pero qué demonios está pasando aquí será que va a salir algún zombie no puede ser hay alguien en la puerta no me gusta esto madre mía el amor hermoso es un zombie santo dios bueno confirmamos que el juego es de zombies bueno a lo mejor muchos ya lo saben pero yo no lo sabía algo muy malo sucede debemos salir de aquí ¿me entiendes? sí bien vamos tenemos que irnos entonces santo dios qué manera de empezar el juego huyendo tienes idea de lo que está sucediendo uh este es el hermano oh dios niño mientras estás lleno de sangre no es mía solo salgamos de aquí dicen que la mitad de la ciudad enloqueció podemos irle a uno una clase de parásitos o puedo mirar a los alrededores con L1 dime qué sucedió después ¿y para qué se lee uno entonces? o es para acercarla cámara estoy bien ok ¿podemos oír qué hay en la radio? sí, seguro santo dios y ahora qué bueno allá está la ciudad al parecer vivimos en las afueras de la ciudad pero sin teléfono celular sin radio algo muy malo ha pasado el reportero no paraba de hablar dijeron hacia dónde ir dijo el ejército bloquea la autopista ok no hay forma de llegar a Travis County no significa que hay que largarse toma las 60 años allí vamos bien, perfecto la policía va ahí para la ciudad me imagino ¿dijeron cuántos están muertos? probablemente muchos encontré a una familia todos arruinados en la casa bien, al parecer los dos están solos no tienen esposas un poco raro la verdad ok hubo un auto ahí santo dios madre mía bueno ok una casa en llamas ahí por dios era amigo de ellos al parecer o no porque le ha llamado maldito estamos enfermos no no claro que no ¿cómo lo sabes? dicen que es solo la gente en la ciudad estamos bien ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? así es trabajaba en la ciudad bueno Jimmy es el tío de ella ok ¿y ahora qué tenemos que hacer? veamos ir a lo seguro mejor ok tiene razón porque un zombie lo atacó santo dios bueno hay un gran desorden en la ciudad al parecer madre mía del amor hermoso por aquí no vamos a poder escapar el helicóptero allá santo dios lo están atacando ya madre mía bueno al parecer son zombies están empezando a mutar o algo madre bueno ha alcanzado a tocar la ventana santo dios quítate viejito bueno ellos vienen huyendo desde ahí yo no puedo atravesarnos todos están detrás de mí allí 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 aguanta ve quítense quítense que los atropella ese el tío Jimmy madre mía del amor hermoso vamos despierta no puede ser están están empezando atacar los zombies tengo que presionar aquí ok perfecto genial ahí está dios mío esto no tiene buena pinta ok ok y ahora y el el hermano que se hizo no puede ser madre mía aquí está santo dios bueno está lastimada la niña bien habrá que seguir a él santo dios madre mía del amor hermoso no me gusta esto hay zombies por todos lados ok sigámoslo a él pero que debo hacer no sé cómo correr más la verdad pero bueno hay que seguirlo a él santo dios dios mío pero que demonios ok santo dios que manera de empezar que desastre que hay aquí no puede ser quítense quítense que llevo una niña no ven ay dios está bloqueada aquí la zona y ahora ok cuidado cuidado madre mía del amor hermoso esto se está poniendo muy feo ok seguimos corran corran al parecer no puedo correr más rápido está herido también madre mía del amor hermoso y ahora ok o por aquí ok perfecto madre mía ay dios ay dios bien y ahora ok madre mía hay zombies ahí no puede ser no puede ser madre mía suéltame maldición bien por dónde ahora ay dios tengo que dejarlo que él vaya de primero es que bien por aquí ya que él tiene el arma ok madre mía me vienen siguiendo los zombies no no quiero no quiero palmar tan rápido ok hay que ir a la autopista no se va a sacrificar el tío Tommy pero por qué madre mía uy bien habrá que seguir por aquí entonces ay dios esto no me gusta no sé si puedo correr más ay me vienen siguiendo por qué me viene siguiendo alguien ay dios mío por favor no madre mía el amor hermoso bien se ha entretenido en esa persona dios mío bien y ahora qué no puede ser ay dios bueno nos ha salvado alguien aquí perfecto bien estamos a salvo necesitamos ayuda por favor es mi hija creo que su pierna está rota bien no estamos enfermos hay un par de civiles en el perímetro exterior ok estos son del ejército ya así que espero que nos ayuden vamos a salvo y volveremos por él espero que el tío jimmy no haya muerto pero pero qué sí señor en serio escucha amigo la hemos pasado mal solo necesitamos no puede ser no me diga que nos van a matar no pero qué demonio por favor no bien lo mató el tío creo yo sí ahí está perfecto pero le ha disparado en serio madre mía la niña le han disparado pero qué manera de empezar es esta no puede ser nunca había jugado un juego que inicie de esta manera la verdad muy trágico pobrecita la niña no puede ser es increíble va a morir madre mía ha muerto esto es muy triste la verdad ha muerto la niña no no wow si este es el inicio no no santo dios no por favor murió la niña por favor por favor por favor no lo hagas no dios vaya manera de empezar the last of us ok el número de muertes confirmadas ha superado las doscientas el gobernador ha declarado un estado de emergencia había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles el pánico se expandió por todo el mundo luego de un informe de la organización mundial de la salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado con los burocratas alejados del poder por fin podemos tomar las precauciones para los ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial todos los residentes deben reportarse a su zona de guanada los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo bien había un caos al parecer bien verano dice aquí summer ok aquí está el perfecto santo dios pero que manera de empezar el juego 20 años después en serio madre mía este tipo ya tiene que tener uno entre 45 y 50 años santo dios si es que está todo canoso ya hay que echarse un tintecito también bueno están en crisis la verdad ok ya estamos aquí entonces y ahora que y esta nena me gusta bien parece que es la novia o algo ok parece que son pareja viene toda el trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas es así viene toda golpeada ella ok eso explica los golpes entonces al parecer es bastante ruda la nena esta ok ella los mató en serio sabe que lo estamos buscando piensa que nos atrapará primero ese hijo de perra es inteligente no no lo suficiente sé dónde se esconde por supuesto que sí bueno y qué onda con este Robert pero no sé por cuánto tiempo bien estoy listo ahora sí ahora estaría bien ok ok aquí estamos en pues parece la ciudad esto ok bueno ya estamos aquí moviéndonos por nuestra parte en serio santo dios han pasado 20 años entonces y bueno ha sido ok bueno esos son aquellos que están hablando y hay que buscar a un tal Robert entonces pero sinceramente no sé de qué va este juego qué tenemos que hacer al parecer estamos refugiados aquí en esta ciudad santo dios o lo que queda prácticamente mejor dicho de la ciudad porque hay un desorden ok bueno al parecer el ejército ha tomado bien al parecer el ejército ha tomado el control de la ciudad y ahora me puedo mover rápido genial perfecto y qué habrá que hacer bien hay que seguirla ella me gusta ella uy y estos santo dios no me diga que los van a matar ok los van a escanear dice a ver si están infectados me imagino por dios hay una morenita ahí no creo que maten alguno están limpios no me digan que la morenita va a estar limpio por favor va a estar infectada en serio pero qué qué broma es esta por dios cómo es posible que la morenita esté infectada no la mataron malditos pero pero qué mal este tiene que estar infectado porque si está limpio va a ser increíble va a huyido madre mía del amor hermoso lo han matado bien están limpios esos dos y han matado a dos qué bueno aunque él la muerdo lo siento compañero o amigo pero es que iba a ser muy feo ver que solo la morenita muriese y bueno ya basta de tonterías que soy muy curioso ay dios y ya está esperándome aquí ok y qué tenemos que hacer bueno supuestamente buscar a ese rover creo yo aquí está como la como la posta del ejército ok me gusta bastante la verdad ella qué novia más bonita la que tiene por dónde por aquí ok por qué no avanza ella ok jaja bien es que no puedo dejar de verla me gusta mucho qué tonto que soy bien son con pasaportes ok santo dios pero qué demonios ok bueno santo dios uh en serio genial correr puedo dar la vuelta como en el resident es increíble sí qué bien esto me viene bien porque me va me va a ser fácil adaptarme a los controles estará cerrado hasta próximo aviso ok seguímosle entonces santo dios y ahora qué no está suficiente del camino fácil véndate está bien ok bueno esto es como tipo tutorial en serio palanquita para arriba y r1 ok vamos a ver ahora r1 bien nos estamos curando entonces bueno es que esto esto es tipo tutorial entonces bien aquí no puedo correr ya ok hay que bien perfecto y este morenito bien es amigo de ella bueno ok 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 al parecer esta tienen relación con las luciérnagas supuestamente las luciérnagas son los que han atacado a la ciudad o algo no sé sinceramente ahí lo vamos a ir descubriendo poco a poco y bien y ahora que no puedo correr aquí solo puedo caminar por alguna razón ok ahora si puedo correr y bien no puedo hacer nada aquí no puedo agarrar nada ok hay que ayudarle perfecto genial es un escondite o un pasadizo secreto mejor dicho y bien ok vamos para afuera ahora en serio pero santo dios madre mía que oscuro está esto aquí es increíble no veo nada ya encendió la luz perfecto madre mía del amor hermoso bueno bastante oscuro aquí la verdad al parecer hay que ir en busca de nuestro equipo dice puedo correr si ya puedo correr aquí genial dime que por favor que tengo armas ok tutorial esto con x y donde está nuestro equipo dime que está por aquí por favor si aquí hay perfecto ya tenemos armas me viene de maravilla esto ok una máscara me imagino que es para protegernos de algún virus y bien ahora tenemos armas perfecto ok usa R1 oh ahí está el arma genial pero bueno ya nos hemos armado y ya estamos aquí hemos avanzado bastante en lo que sería este primer episodio así que creo que vamos a dejarlo por aquí así que espero que les haya gustado el video de hoy que es el primero de esta nueva serie de mi canal así que muchas gracias por ver el video en la descripción del video encontrarán mis otras series por si les quieren echar un vistazo también están mis redes sociales y por si deciden seguirme ahí así que vamos a dejarlo por aquí muchas gracias por ver el video cuídense mucho adiós vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí